Buenos días a todos y bienvenidos a una entrega más de Crypto Crazy World. En este video quiero mostrarles una nueva funcionalidad que ha sacado Bitsgap, la cual se llama Trailing Down. Voy a explicarles cómo funciona y por qué era muy necesario tenerla, sobre todo para mercados o tendencias bajistas como en la que llevamos más de dos meses. Y entremos en materia. Cuando entramos aquí en nuestro menú de bots de Bitsgap, siempre encontramos la gráfica de velas japonesas, el tipo de estrategia que queremos usar, si es un S-Bot, Classic Bot o el Combo Bot para futuros, tenemos el exchange, el par, y aquí cuadramos el monto que queremos invertir, el mínimo precio, el máximo precio, qué porcentaje le vamos a colocar a la grilla, qué número de grillas o de filas vamos a tener en nuestro rango. Y teníamos aquí el Trailing Up, que básicamente es que este rango que establecíamos, si el precio subía, la rejilla se subía con el precio. Pero no teníamos la misma posibilidad cuando el mercado era bajista, si el precio empezaba a caer, si lo vemos aquí en una temporalidad de un día, si el precio empieza a caer como en este movimiento bajista, y se sale de este rango, el Bot entra en rango, como está aquí. Digamos que este caso lo tenemos aquí con ADA contra BTC. Entonces, ¿qué pasa aquí cuando el precio se va para abajo, y se sale del rango, el Bot entra en rango, valga la redundancia, y deja de hacer operaciones? Gracias a este nuevo botón de Trailing Down, podemos colocar un Stop de Trailing Down más abajo del Lower Price, o del precio bajo. Esto nos va a permitir poder seguir haciendo compras cuando se salga de la malla, y poner un Stop, un Stop Loss. Un Stop Loss no, sino un Stop Trailing Down. Perdón, hay que tener claridad en esos dos conceptos, porque no son lo mismo, y pueden sucederse malas interpretaciones. Entonces, simplemente el Lower Price y el Upper Price son nuestra rejilla. Esto es como nuestro marco de referencia en el que se va a mover el Bot. Pero si yo le pongo el Trailing Up, es que si el precio se va al alza, se siga moviendo la rejilla, siguiendo el precio al SISTA. Con el Trailing Down se hace lo mismo, pero cuando el precio es bajista. Esa opción no estaba disponible, y ya está disponible, y se puede colocar. ¿Por qué para mí es tan importante, o es más importante, la opción Trailing Down, que Trailing Up? Porque es en las tendencias bajistas donde se hace realmente el dinero, porque se compra a precios muy asequibles. Esto es como comprar en ofertas, esto es como un Black Friday. Si estamos comprando, ojo que aquí es clave tener en cuenta que esto sí y solo sí funciona cuando escogemos muy bien la cripto, o el parte que le vamos a colocar al Bot. Si escogemos una cripto, meme coin, cheat coin, estilo Dogecoin, pues no se los recomiendo para nada. No es importante que utilicen el Trailing Down con una cheat coin. ¿Por qué? Porque se puede ir al piso. Hay criptos que no valen nada, no tienen ningún respaldo tecnológico, no prestan ningún servicio, no ofrecen ningún valor agregado, no están resolviendo ningún problema, no se integran con las demás blockchains, por ejemplo, o no tienen funcionalidades que agreguen valor. Entonces una cripto con esas características fácilmente se puede ir a ceros y desaparecer, porque es una estafa coin. Cuando yo escojo muy bien el par, y sé, por ejemplo, como ADA, que si cae el precio, entre más acumule, pues mucho mejor, porque sé que es un proyecto serio, sólido, con futuro, que en el mediano y largo plazo va a repuntar, va a subir. Entonces, es excelente acumular aquí, por eso el trailing down es tan importante para mí, y aplaudo a Bitsgap por haberlo puesto y habilitado, porque es una forma en que yo pueda acumular una cripto que sé que tiene mucho potencial y que va a volver a precios históricos altos, como lo vemos aquí, ¿sí? ADA, por ejemplo, sé que fácilmente va a volver a este mínimo, a este mínimo, no, sino a este máximo, perdón, a este máximo al que estuvo acá, de 0.405033. Entonces, no importa que baje aquí, porque estoy acumulando, sé que cuando el bot está en tendencia bajista, va a comprar y va a acumular, y cuando el precio rebote, va a vender y me va a almacenar Bitcoin. Entonces, esta es una excelente forma de cosechar Bitcoin, acumulando ADA, porque cuando subo el precio, vamos a tener Bitcoin. Entonces, esa es una de mis estrategias principales, acumular Bitcoin y acumular Ethereum, porque ese es mi plan de pensión, de retiro a mediano y largo plazo. No me veo pensionándome con un sistema de pensiones tradicional. En el país en el que ustedes se encuentren, ya los que se han informado se darán cuenta que esa es la mayor pirámide que existe y que es respaldada y protegida por los gobiernos corruptos. No se confíen de un sistema de pensiones, porque ese dinero realmente no es nuestro. Lo trabajamos con el subor de nuestra frente y los que se lucran y lo usan son los gobiernos y los corruptos banqueros que manipulan los gobiernos. Bueno, no quiero entrar en detalles en eso. El objetivo de este video es mostrarles esta nueva funcionalidad del Trailing Down. Aquí, si ustedes le ponen el puntero en el signo de interrogación, les muestra básicamente qué es. Y en el enlace de la descripción del video, les voy a dejar en la caja de comentarios este enlace que explica muy bien cómo funciona. Yo establezco el lower price, el upper price, establezco el porcentaje de cada grilla o cada rejilla y el número de rejillas. Y aquí, si la tendencia del movimiento es bajista, pues le activo el Trailing Down. Si el movimiento es alcista, pues activo el Trailing Up para seguir sacándole todo el provecho al movimiento del mercado con nuestro bot y el par que hayamos escogido. Aquí también puedo habilitar el Take Profit, el Stop Loss. Yo el Stop Loss no lo recomiendo usar desde mi experiencia. Esto no es un consejo de inversión. No doy tips ni recomendaciones de inversión. Ustedes deben hacer sus propios análisis y recabar su propia información para tomar sus mejores decisiones. Yo les cuento mi experiencia. Cuando uno escoge muy bien el par que va a usar en el bot, el Stop Loss no tiene sentido porque nos vamos a quedar con el criptoactivo. Y simplemente hay que darle tiempo a que retome su sendero alcista y ya. Cuando yo le pongo un Stop Loss, para mí, el Stop Loss tiene solo sentido cuando yo estoy en un mercado Forex o en un mercado de apuestas. La apuesta es que si va a subir, gano. Si dije que va a subir y sube, gano. Si digo que va a bajar y baja, gano. De lo contrario, pierdo. Entonces, el Stop Loss para mí tiene mucho sentido en esos mercados. Pero cuando yo tengo el criptoactivo, es totalmente diferente porque yo lo que voy a hacer es que cuando el precio baje, aprovecho y compro barato y acumulo. Entonces, para mí, el Stop Loss no tiene propósito en la estrategia de trading que yo sigo y en mi estrategia, básicamente, valga la redundancia, el Stop Loss no cabe porque tengo un criptoactivo que lo importante es comprarlo al mejor precio posible para que cuando el precio retorne a sus máximos históricos, pues, acumule más utilidad. Entonces, la forma en que funciona el Tailing Down es esa, ¿sí? Básicamente es seguir sacándole provecho al movimiento bajista para comprar a precios muy asequibles y cuando el precio rebote, pues, sacar la utilidad que podemos exprimirle al bot, al uso del bot, utilizando esta nueva funcionalidad. Entonces, les dejo el artículo que lo explica en la caja de comentarios para que ustedes lo puedan validar. Y, de esta manera, ustedes pueden ver como aquí, por ejemplo, este par que está dando muy buen promedio diario, un 0.30%, que en medio de un mercado bajista, eso es excelente. ¿Por qué? El mes de julio tiene 31 días por 0.30% diario. Eso es acumular un 9.3% en el mes, es excelente. Es de los pares que mejor resultado me han dado en estos dos meses y medio de movimientos bajistas. He estado probando varias alternativas. Aquí tengo otros bots que quiero compartirles para que ustedes tengan mayor información. Siempre, mi sugerencia, ojo que esto es clave, no se enfoquen, voy a resaltarlo aquí, para que se vea mejor y se comparta la experiencia. Yo los invito a que no se enfoquen en este estimado del backtest. Sino que aprendan a escoger muy bien las criptos con potencial. Este estimado es un estimado que muchas veces ni se cumple. Y hay muchos que operan tomando el primer renglón o los primeros cinco renglones. No se los recomiendo. Uno debe operar es mirando este porcentaje que sí es real. Este es el promedio diario de rentabilidad que me está dando cada uno de estos pares. Entonces, miren, por ejemplo, este par que me encontré en Wobi. Está corriendo hace un mes y 16 días. Un mes y 16 días. Entonces, si ustedes lo ven, 0.43% por 31 días es el 13.33% de rentabilidad en el mes. ¿Cuántos pares pueden ofrecernos ese rendimiento? Muy pocos, la verdad. Y menos en un mercado bajista en el que nos encontramos hace más de dos meses y medio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les quiero transmitir. Es muy importante armar su propia base de conocimiento. Yo los invito a que hagan su propia analítica. Yo me la paso haciendo analítica para ver qué pares tienen realmente potencial. Y tener aquí un 0.43% diario es una lotería. Eso es una gran suerte, gran fortuna porque nos da un 13.33% mensual. Es excelente. Si ustedes lo ven, hay otros pares que he estado probando que funcionan muy bien. Y uno de ellos es el par de BNB contra USDC o USDT. Yo lo recomendé en otro video. Los invito a que consulten la lista de reproducción de BitsGap. Ahí lo van a encontrar. Y entonces, ustedes pueden ver cómo, por ejemplo, este par no ha dado tan buen resultado. Pero tiene un factor a favor. Y es que si yo tengo dos criptos con mucho potencial a cada lado del bot, cuando suban ambos, me va a maximizar este resultado promedio diario. ¿Ya? Porque esto es lo que produce el bot. Si a eso le sumamos el incremento en el precio de cada uno de estos dos, pues, es genial. Ahorita vemos que el BNB ha subido. Cuando puse este bot, que fue hace 18 días, el BNB estaba en 286 dólares. Ahorita está en 316 aproximadamente. Entonces, funciona muy bien. Y el ADA también ha subido. Entonces, con la subida o el incremento del precio de cada uno de los criptoactivos que conforman el par del bot, compensan el desempeño de las utilidades que el bot obtiene. Entonces, vale la pena mantenerlo. Por eso, sigue funcionando. ¿Sí? Y aquí vemos como BNB contra Ethereum también es una excelente alternativa. Está dando el 0.15, que no es nada despreciable. Si nosotros multiplicamos el 0.15 por 31 días, pues, es un 4.65% que vale la pena. Y si a eso le sumamos que el BNB subió y que el Ethereum subió, pues, completa la estrategia de utilidad, que es siempre ir sumando. Lo importante es sumar. Así estemos en mercados bajistas y así estemos en mercados de incertidumbre, seguir sumando. Eso es lo más importante de esto. Entonces, si ya vemos el porfolio, si ya vemos el porfolio, podemos darnos cuenta que ya en estos últimos siete días ya se ve un cambio en la tendencia, ya se ve una recuperación del porfolio y la idea, mi sugerencia siempre es que no vean el mercado cripto o no hagan trading para ganar por día o por mes. Escojan pares a mediano y largo plazo, pares que tengan un respaldo tecnológico que estén ofreciendo una solución real, que estén ofreciendo un valor agregado, que estén resolviendo un problema, que estén innovando, que estén resolviendo o brindando soluciones que la banca tradicional no ofrece y que nunca vamos a tener en el mercado financiero tradicional. Y ahí es donde empezamos a ver una diferencia en nuestro porfolio y vamos a poder hacernos a pares que tengan realmente un potencial enorme. Yo estoy enfocado en utilizar criptos que estén representando sus propias blockchains, como es el caso de Solana, Kusama, Polkadot, Silica, ahí también tenemos a Algorand, a Harmony. Son blockchains que tienen su propia cripto y son blockchains que están resolviendo problemas, que están ofreciendo muchas alternativas, que están siendo plataformas para el lanzamiento de muchos proyectos, que sirven como Launchpad para muchos proyectos, como es el caso de Atom, Cosmos, Matic, Solana, Polygon, entonces ahí ustedes están apostando sobre seguro porque son blockchains que no van a desaparecer de la noche a la mañana porque tienen una funcionalidad enorme y ahí es donde es importante saber escoger muy bien los pares y no se dejen llevar por el backtest que nos ofrece aquí digamos que la gran mayoría hay personas que me dicen perdón me dicen pero mira que AXS contra B&B está ofreciendo el 13.25 y entra uno a mirar ese par y pues tiene un movimiento alcista pero en el momento en que se venga el movimiento bajista hay que explorar muy bien el par ¿sí? no estoy diciendo que este sea un mal par hay que hay que analizarlo muy bien y no irse solo por el backtest porque muchos aplican el backtest y ya si les da más del 10% ese es y realmente hay proyectos que que tienen como sus booms tienen como sus sus periodos de de moda y se crea un fomo pero no entramos a ver más allá analizar el el par analizar la cripto que servicios tiene que funcionalidades que tecnología nueva están implementando y así fácilmente podemos quedar atrapados y más si colocamos un stop loss y esto cae pues ahí se configura una pérdida recuerden que al momento de vender es cuando se configura o se materializa una pérdida mientras yo no le ponga un stop loss y el precio cae le estoy dando la oportunidad al criptoactivo de que rebote el precio y suba y nunca se materialice o se cristalice una pérdida no me quiero extender más este era el objeto principal del video era contarles esta nueva funcionalidad del trailing down y mucho más para el mercado bajista en el que nos encontramos en este momento poder sacarle seguir sacándole provecho desafortunadamente esto lo habilitaron ayer este bot ya tiene 18 días y 23 horas entonces pues ya lo dejo así para que vuelva a entrar en rango sé que no le falta mucho para rebotar es cuestión de darle tiempo como les digo aquí el principal aliado de un excelente cripto trading es la paciencia no se desesperen porque el precio cae no se pongan a vender y a salir de sus tokens o de sus criptoactivos por la presión del mercado esto es un esta es una carrera de mediano y largo alcance no sean cortoplacistas ni sean inmediatistas el éxito y los resultados del cripto trading y del holding porque mi mi estrategia es combinar los dos si con el cripto trading voy acumulando las criptos que son de mi interés y de esa manera estoy eh teniendo como un semillero una especie de far para ir cosechando acumulando las criptos que son de mi interés esto ha sido todo por hoy les deseo éxitos en sus operaciones y que sigan creciendo sus porfolios infórmese bien edúquese bien recuerden que la información contenida en este video no es un consejo ni recomendación de inversión por favor hagan sus propios análisis y tomen sus propias decisiones de manera seria y responsable están eh tomando decisiones que impactan sus capitales sus ahorros entonces no se tomen a la ligera esto no es una apuesta aquí hay una diferencia muy grande entre otros mercados porque aquí si hay que leer hay que estudiar hay que informarse hay que investigar hay que cuestionar consultar varias fuentes cruzar la información y traslaparla y cuando esa información es sólida ahí si ustedes ya pueden tomar sus propias decisiones y armar sus propias estrategias esto es todo por hoy los invito a que se mantengan conectados al canal suscríbanse compartan denle un like apoyen el canal de esta manera las personas que aún no tienen sus cuentas con Bitsgap les dejo el enlace de referido para que se suscriban usando este enlace y así apoyan al canal también los que quieran abrir sus cuentas en WoW y en Binance también dejo los enlaces en la descripción del video muchas gracias a todos un feliz día y hasta una nueva oportunidad no 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 no